el alfa el jefe de república dominicana iba a grabar con 69 la presión pública y la presión de los fanáticos y de los mismos cantantes de red el mismo arcángel opinó y todo el mundo se tuvo que bajar del tema con 69 dijo que no iba a poner en riesgo 12 años de carrera que se tiene que joder el alfa de república dominicana que esto opinó en cuanto a eso para que no me gusta opinión sabe porque la mierda es que la gente piensa en el cabrón buscando pauta con el pala no no yo te lo pregunté yo no te dije que te iba a preguntar esto pero que ayer mismito yo me puse a ver lo que tú pusiste que es tú fuiste el que pusiste como que él había yo me enteré por eso que tú pusiste que tú pusiste el post me entro al de esto de él y le puse par de corazoncitos y a los segundos me mandó par de corazoncitos y que se yo de para atrás por el bien o sea que parece que el pan en verdad sintió la presión cuál es la necesidad porque en verdad ese último tema que sacó el pana ayer para mí que se en la mierda vuelvo y te digo antes dice ah que es con que grabó que el otro que ah que si la música no tiene que ver con la calle óyeme no es ni cuestión de que si el pana hizo lo que hizo tiró al medio los panas está bien hasta ahí pues que carajo pero papi la pendeja es que el pana sigue ahí en el momento el fronteano papi que quién ha hecho lo que yo hago papi choteé y estoy en la calle entiende cabrón a ver él hizo un vídeo recientemente como burlándose de una persecución en nueva york ahora está caminando libre porque no el chiste de le a papi te llamé los guardias que carajo eso sabe no sé y yo digo que el alfa no tiene necesidad para qué carajo tú vas a grabar con el pana claro que no el alfa le va cabrón por eso te digo entonces el pana no es que bueno es que hay que matarlo ni nada porque pues pero no sé no sé por lo menos la 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 como se llama el background no sabe el entorno de nosotros tal vez tú yo no pero nosotros papi salimos no que salimos o sea es que no sé ni cómo explicarte no tiene necesidad de grabar con ese pana a que se llama un bicho sistina en última hora un mal